Bueno mi gente, ahí pueden ver tres huevos de Canadian Goose. Ahí tiene el nido de ella, y ahora ella ya en el agua, gritando. A ver nadando allí, vine para acá, para mirarlo, tiene tres. Mira, qué grandes son. Mira, qué grandes son. Este se ve bueno. Deja ver. Este está bueno. Ahí lo tienen. Tres huevos. Mira la maya allí. Ya saben, cazadores latinos. Cazamos y pescamos. Y hasta huevos conseguimos. Nice.